bueno nos encontramos en un supermercado tenemos que buscar yerba mate obviamente aquí están todos los productos que no son propios de europa como ven salsa de soja todos productos chinos japoneses comida mexicana óleo de paso esta vez peña esta comida que no son de aquí y obviamente la yerba mate